Bueno, mi nombre es Josuel, a continuación voy a explicar lo que es el encendido y apagado de un D. Acá tenemos lo que son las tres direcciones, en la primera ponemos lo que es INCUR, donde nos indica un código, este código sería lo que es el PIC que vamos a utilizar a continuación. En la siguiente dirección tenemos que es el FUSE, este nos indica el tipo de cristal y este nos da a entender que XT es para oscilar de 4 MHz y HS es para oscilar de 4 MHz, más de 4 MHz. En este caso vamos a utilizar el HS. En la siguiente dirección tenemos que es el FUSE, este nos dará el tiempo del reloj. Es un comando donde nos manda para iniciar que es lo que va a ser nuestro PIC. Entonces, empezamos con OUTLOW, donde OUTLOW PIN V0, es para iniciar el LED se apague y cuando ponemos el comando WHISTROUGH, o sea es cuando se cumple para iniciar nuestros comandos. Cuando ponemos OUTLOW PIN V0 es para encender el LED del IMC en 1000 milisegundos es para ver que nuestro LED enciende un segundo y luego OUTLOW PIN V0 es para que se apague nuestro LED y el tiempo que va a aguantar nuestro LED apagado va a ser de 2 segundos. Gracias. Gracias. Y Mi nombre es Bryan y en este caso vamos a mostrar esta partida de entrenamiento que tenemos. En este caso hemos declarado como que explicar a mis compañeros que nuestra salida es OUTLOW PIN V0 y justamente acá lo tenemos. Como explicó nuestro compañero Jeffy, el código O que es el que es un bucle que se está repitiendo constantemente